Máximo Thompson. Pero no lo podemos, en serio, no nos queda otra que pedir disculpas. Este lunes 6 de febrero se dio a conocer el veredicto del juicio contra los 8 exjugadores de rugby argentinos acusados de matar a golpes a Fernando Baez Sosa a la salida de un local nocturno en la ciudad balnearia de Villa Gesell, el 18 de enero de 2020. 5 de los 8 exjugadores, Máximo Thompson, Ciro Pertozzi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertozzi, fueron condenados a prisión perpetua por el crimen, mientras que los otros 3, Ayrton Violas, Blas Cinali y Lucas Pertozzi, fueron acusados de ser partícipes secundarios del hecho y recibieron una pena de 15 años de cárcel. El juicio que comenzó el 2 de enero incluyó decenas de testigos. Los 8 acusados, jóvenes entre los 21 y 23 años de edad, están en prisión preventiva desde 2020, acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de 2 personas y alevosía. Baez Sosa, un estudiante de derecho, murió en la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida de un local bailable en la zona balnearia de Villa Gesell, ubicada a 380 kilómetros de Buenos Aires. El joven murió como consecuencia de un ataque a golpes de puño y patada, que recibió por parte de una banda de varios jugadores de rugby. Según la autopsia, el joven murió de un traumatismo de cráneo, mucha golpiza le dieron, dijo la mamá de la víctima, Graciela Sosa, tras la muerte del joven. Lo golpearon hasta no dar más con él, hasta que lo mataron. La pelea habría iniciado en el interior de un local bailable en Villa Gesell, del que fueron sacados los atacantes por la seguridad del establecimiento, según relató la televisión pública argentina. Ya fuera del lugar, Baez Sosa habría dado por terminado el incidente, pero 15 minutos más tarde, el grupo atacó al joven a patadas y puños, dejándolo gravemente herido. Medios locales citados por Reuters informaron que los agresores se unieron para atacar a Baez Sosa, a pesar de que estaba gravemente herido en el suelo. La mamá de Baez Sosa, Graciela, dijo a los medios que se enteró de los hechos a través de una llamada telefónica en la que le informaron que su hijo fue llevado en una ambulancia al hospital. En un principio, 11 jóvenes de entre 18 y 20 años fueron detenidos tras el crimen. En un primer momento, solo dos de los imputados fueron acusados de ser los autores materiales del homicidio de Baez Sosa. Sin embargo, el fiscal general de Dolores le confirmó a los medios que un mes después del crimen, la acusación fue ampliada para que los ocho detenidos tuvieran esa acusación. El 23 de enero del año 2020, miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires, la capital de Argentina, para demandar justicia en el caso. En las semanas y meses siguientes, tres de los 11 acusados fueron sobreseídos del caso, quedando solo los ocho procesados actuales bajo la lupa de las autoridades. Sin lugar a dudas, una terrible tragedia. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. ¡Suscríbete al canal!